Entonces, como estaba diciendo, nuestra gente no entiende todavía cómo es que el padre trabaja, parece, porque siempre está, una de las excusas que tienen siempre es de que son pobres, no tienen nada. Y eso es algo que, eso enoja al padre, porque sabemos que él dice que el brazo de él no ha sido cortado. Nosotros somos los que lo cortamos a él, diciendo que él no puede hacer algo. Él ha hecho métodos de gente, yo le he dicho también en el pasado, vi a personas aquí que no tenían un centavo al nombre de ellos y el padre hizo, hizo, hizo una carretera para ellos para venir para acá. Y eso, eso es una cosa que nosotros tenemos que entender, que el padre, si él, si él ha despertado a la gente y realmente está con ellos y estamos haciendo la voluntad de él, él va a hacer que esta persona llegue de una manera u otra, si va a pasar así. Pero esto es muy claro ya, pero vamos a seguir. Estos escaparán durante el periodo de la visitación. Familia, ya tenemos que entender, la visitación ya vino, ya la visitación, ya ese tiempo, ya esa época de la visitación, ya estamos al final. Este fue uno de los mensajes primeros que tuvimos ya. Estamos hablando de profecías que vienen ya a pasar, no de pasado, sino que vienen ahora de pasar. Y esto es lo que estamos hablando aquí en los hijos de Sarduk. Es en esta parte, en particular. Estamos hablando de profecías que vienen a pasar ya y están pasando también. Porque de esta visitación ya esto pasó. Pero miren aquí, los que escaparán. Tenemos que escapar de nuestra tierra de cautivero. Tenemos que escapar de Babilonia, de América y de todos los otros países que nos tiraron a nosotros. Tenemos que entender esto ya. Pero el resto será entregado a la espada cuando el Mashiach venga de Aharán y Yasserol. Tenemos que entender, esto va a ser más profundo, pero aquí tenemos una clave. Pero esto es algo que la gente no está entendiendo. Esto es una cosa que nosotros tenemos, un mensaje que teníamos en la clase de Shabbat de nosotros, pero no va a entrar este Mashiach ahora. Pero aquí tienen sus claves aquí de que está hablando. 11. Así como sucedió durante el periodo de la primera visitación, ya pasó la primera visitación porque lo visitó él cuando ellos estaban en Misraín, cuando estaban en Egipto. Esa fue la visitación que le prometió. Tenemos que entender esto. acerca de la cual él habló por medio de Yesachal o Ezequiel para poner una marca en la frente de los que gimen y claman. Entonces eso fue lo que nosotros leímos hace un momento. Leímos de esta visitación que le dio durante este tiempo también, durante el tiempo de cuando ellos estaban en Jerusalén, que leímos otra vez en el último capítulo en Ezequiel. Y aquí estaban hablando de esto también. Pero los demás fueron entregados a la espada que vengan con la venganza del pacto. El pacto es del padre. Esta cosa, la venganza que viene es del padre. Tenemos que entender esto ya. Y este también será el juicio de todos los que han entrado en su pacto. Usted dice que están proclamando esta actura del padre. Están proclamando el nombre de él. Están proclamando que él no es tres en uno, que él es el Todopoderoso, solo él. Tenemos que entender esto. Si ustedes están diciendo esto y están proclamando todavía que hay una marca de bestia o que tenemos que ser salvos por rapto, no están entendiendo esto. Y tenemos que entender esto, que si usted ha entrado a este pacto, a esta promesa del padre, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es proclamar esta palabra. Que no se afaren a estos estatuos. Serán visitados para destrucción por la mano de B. Miren lo que está pasando aquí, familia. Miren quién es que está haciendo estas destrucciones. Esto es lo que viene. El enemigo viene a hacer guerra con la esposa, con la mujer. Tenemos que entender esto. Esto es lo que nos dice la palabra también. Eso es lo que nosotros leemos. Y cómo ustedes creen que va a pasar esta guerra? ¿Cómo es que ustedes creen que este B viene a destruir? ¿Por qué? Porque viene a ser el propósito del padre. Así mismo como él lo atalló o lo paró en Misraín, antes de que Yasserol saliera, cuando ustedes lo leen eso en el libro de You Police, así mismo de jubileos, esto es lo mismo que va a pasar en este tiempo también, familia. Tengan cuidado con lo que están pasando, con la cosa que están pasando y no dejen de que el hombre le mientan a ustedes, hasta a mí mismo. Busquen lo que yo estoy diciéndole y búsquenlo en la palabra y oran en el padre para ver. Pero esto debe ser muy claro ya para esa gente que necesitan oír esta palabra. Esto va a ser muy claro para ellos ya. Trece. Este es el día en que Yahuá visitará, como ha dicho. Sí, este va a ser el día. Los líderes de Yahuá fueron como los que quitan el prójimo. Sabemos este prójimo del padre, como la gente de Jordan en estos tiempos aquí de Muab y de Banamí. Esta gente han cogido la tierra del padre, la tierra de Yasserol. Y tenemos que entender que así mismo es que él está hablando de esto también. No podemos mover el prójimo para coger tierra que no son de nosotros y no podemos también hacer la misma cosa con la palabra de él, de coger cosas que no vienen de la boca de él. Sobre ellos derramaré mi furor como agua. Miren lo que está diciendo, porque tenemos otra vez ese mensaje. Lo tuve también aquí de tuvimos aquí porque hay gente que están ahora mismo en Muab, en Jordan, y no saben que esto no es un sitio que nosotros debemos de estar, porque el padre está contra ellos también. Esta es una palabra que es muy profunda, familia. Tenemos que entenderlo, pero miren esta marca aquí de lo que estamos hablando. ¿De dónde sacan esto en Apocalipsis 7 y 3? Hasta ya hemos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Alúa. Entonces vemos esta marca aquí. Se habla de esta marca y aquí tenemos los preceptos para ella, porque no uso este libro de Apocalipsis o del Nuevo Testamento, sino es que tenemos preceptos para lo que están hablando, porque otra vez son muchas mentiras mezcladas con un poco de verdades y tenemos que tener preceptos para todos. Y aquí miren esta marca. Ellos lo sabían porque sabían de la escritura del padre, pero ellos nada más dan un poco de verdad mezclada con mentiras. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Otro punto, familia, que yo creo que he traído antes también. ¿Cómo es que el padre nos va? Dice que tenemos que buscar de él 10 veces más por Baruch. Y nos dice eso también el honor de él es de ocultar cosas y nosotros buscarla como nosotros leemos en Proverbios 25 y 2. ¿Cómo es que va a decir cosas así para que busquemos de la palabra de él? Y nos va a poner un libro en esta jodía libria, en esta maldición que le llamo una Biblia que nunca vino del padre. Él nunca creó, él nunca puso esta Biblia en producción, como lo dicen la gente también, porque eso es lo que es un producto lleno de mentiras y verdades. ¿Cómo es que va a poner un libro que se llame Apocalipsis al final? Porque ahí tienen la respuesta para todo. Ahí es que va todo el mundo. No tienen que creer en nada. Ustedes pueden que no crean en nadie y el próximo día dicen, oh sí, yo creo que ya esto es verdad y voy a leer nada más el libro de Apocalipsis, porque aquí es que todo el mundo se está apoyando de este libro o está apoyando este libro, buscando de este libro, porque tienen que, porque aquí es que tienen la dirección, dicen ellos, del padre. ¿Por qué el padre va a crear un solo libro para que todo el mundo busque la respuesta de todo? ¿Cómo va a ser así? No es así, familia, que eso funciona. Es un poco aquí, un poco allá. Tenemos que buscar esta palabra donde sea que esté. Y esto es lo que el padre hace, porque por el Ruah Hakatash, ahí es que nos ayuda a él. Por el Ruah Hakatash es que nos ayuda a él. Por ella es que nos ayuda a él a poner estas conexiones, a estas cosas de la palabra de él. Ok, vamos a seguir aquí. Vamos a entrar ahora a los Salmos de Shalamá o los Salmos de Salomón 15. Ok, y esto no está en versículos, pero aquí lo tengo en highlighting, donde voy a comenzar a leer. El capítulo 15. Cuando salga de la faz de Yahuah contra los transgresores, para destruir toda sustancia de iniquidad. Esto es una cosa que tenemos que entender. Esto es algo que él entendió también. El Shalamá entendió o Salomón entendió de esta palabra del padre. Mira lo que está diciendo. Cuando salga de la faz de Yahuah contra los transgresores, esta cosa que viene del padre, tenemos que entender, para destruir toda sustancia de iniquidad. Porque la marca de Yahuah está sobre los justos para que sean salvos. Otra vez, familia, tenemos otros preceptos aquí de estas marcas que viene del padre. Esta marca nada más viene de él. Tenemos que entenderlo ya. Y esta es una marca para salvación o para lo opuesto. Será para destrucción. Eso es una cosa que debemos de entender ya. La mayoría del mundo, de estas siete billones o ocho billones, lo que digan que estén en el mundo de hoy, van a ser para la matanza. Van a ser llevados para la matanza, familia. Nada más va a ser un remanente, un remanente que va a terminar en las fronteras de él. Y de ese remanente, un tercio, un tercio es que van a ser salvos al final porque van a obedecer todo lo que el padre le diga. Vamos a seguir aquí. El hambre, la espada, la peste, se alejarán de los justos. Esto es lo que el padre nos ha prometido. Si ustedes están haciendo la voluntad del padre, estas cosas no vienen a destruir. El hambre ya estamos entendiendo que esto es. La espada es la guerra. Tenemos que entenderla y la peste. Todas estas enfermedades que van a pasar. Van a matar a la gente. Tenemos que entender esto, familia. Va a terminar él con todo. Porque huirán de los piadosos como hombres perseguidos en la guerra. Mira aquí otra vez. Huirán. Ustedes están corriendo de esta tierra. Ustedes están haciendo esto. Están tomando acción. O creen que estas cosas son espirituales y pueden quedarse ahí. Esto no es así, familia. Nunca ha sido así. Ustedes y yo no somos especiales. La única razón por la que estamos en el día de hoy aquí y en la posición de entender esta palabra es porque el padre no has despertado. El padre no has abierto los ojos. El padre no has abierto los oídos para entender esta palabra. Y Navá va a ser un remanente que va a entender esta palabra. Uno de una ciudad y dos de una familia son los que van a entender esto. Nadie más. Nadie más. Entonces tenemos que huir de estas cosas, de estos países, de estos sitios. Tenemos que entender esto, pero la gente todavía no sigue, no entiendan. No lo entendieron en el pasado, no lo entienden en el día de hoy. Pero ellos perseguirán a los transgresores y los alcanzarán. Sí, ellos lo van a perseguir a ellos. ¿Para qué? Para destruirlo. Eso ya tenemos que entenderlo. El BS que padre va a dejar que ataque a la gente del mundo. Esto es lo que ha dicho. Y los que hacen iniquidad no escaparán del juicio de Yahúa. Mírenlo aquí, familia. Este es el juicio de él. Esto es lo que él ha dirigido desde el comienzo. No ha dicho esto, pero nosotros no teníamos entendimiento de esto. Pero en el día de hoy, sea la voluntad de él, tenemos para ese remanente que esté oyendo ahora mismo. Como enemigos experimentados en la guerra, serán alcanzados porque la marca de la destrucción está sobre su frente. Mírenlo aquí, familia. La marca de destrucción ¿de dónde viene? Del padre. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. La marca para ser salvo viene de él también. No es de bestia. Dejen de llamarle al padre bestia. Esto es lo que están haciendo. Se están inventando cosas y se están y están proclamando cosas que nunca vino de la boca del padre y están siguiendo la doctrina y palabra del hombre, no del padre. Tenemos que entenderlo ya. Esto debe de ser muy, muy claro ya, familia. Esto no debe de ser algo que tengamos confusión de esto ya. Vamos a ver esta cosa de la marca, ¿ok? Y aquí tenemos a vamos a ver la palabra en el abri y tenemos que entrar otra vez a Barashit o Génesis 4 y 15, ¿ok? Sabemos de esta aquí lo ponen como señal aquí a Caín. Pero vamos a ver la palabra en el abri ¿qué quiere decir? ¿ok? Y estamos aquí marc, en inglés marc o marcas. Esto es muy difícil, no es difícil de entender ahí. Pero vamos a ver. Y esta, y esta es en el abri, la H226, 226 y es out, out, ¿ok? Y vamos a ver ahora qué es lo que quiere decir esta, esta, esta palabra. Y lo tengo ya traducido, pero vamos a ver. Y aquí está la, 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 la traducción. Y dice señal o marca. Pero vamos a ver. Esta es la definición que quiero enfocarme aquí. Y es una marca distintiva. Esto es lo que tenemos que entender, familia. Esta marca es distintiva y tiene que, y tiene que ver con el padre. Él lo marcó a usted para salvación o para muerte. Esto es lo que tenemos que entender. Marca de, 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 de salvo o de destrucción o muerte. Tenemos que entender. Estas son las únicas marcas que tiene el padre. Que otra vez vienen de él. Y vamos a ver esto por su palabra todavía, siguiendo en adelante, ¿ok? Vamos a ver. Este es Salmos 37, 37, 32 a 40. El limpio acecha al justo y procura matarlo. Sí, familia, tenemos que entenderlo ya. La gente limpia, eso es lo único que tienen en mente, es acechar la gente que están haciendo las cosas del padre y atacarlo y matarlo. Esto es lo único que quieren hacer. ¿Cómo dicen? ¿Cómo, cómo voy a decir que va a ser para matarlo? Porque la gente, cuando uno entra a la verdad en la palabra del padre, como la tura, ustedes saben que cuando el padre los despierta a ustedes y les da esta visitación y les enseña esta tura de él, como está, que está viva todavía hasta el día de hoy y para siempre, la gente se pone en contra uno. Y pueden ser familiares también y se ponen rebelde o comienzan a hablar de uno como si fuéramos enemigos. Y estas son cosas que es para, eso es así, eso es como matarla a uno porque quieren sacar a la gente de esta creencia, de creerle que esta palabra es de verdad. Y esto es lo que hace, que están matando a la gente cuando sacan a alguien de esto o quieren seguirle hablando de este evangelio. Esto es lo que están haciendo, es matándolo a nosotros.